¿Eres una PyME y quieres dar cumplimiento a tus obligaciones en materia de igualdad, no discriminación y violencia sexuales? Te cuento cómo hacerlo con nuestro servicio PyMEs 360, evidentemente en menos de un minuto. Con nuestro servicio PyMEs 360 solo tendrás que introducir tus datos identificativos y contestar un sencillo cuestionario. Y nada más, el resto del trabajo lo hacemos nosotras. Automáticamente tendrás asignada una asesora y una consultora que te acompañarán en todas las necesidades o dudas que te surjan. Además, la suscripción anual de este servicio te garantiza tanto el cumplimiento de las obligaciones legales como la cobertura de todas las necesidades que pudieran surgir de estas. ¿Y si inspección de trabajo te requiere la documentación? Con este servicio tendrás una plataforma personal en la que estará recogida toda tu documentación y además actualizada a los últimos requisitos. Y ahora ya sabes cómo darle cumplimiento a tus obligaciones en materia de igualdad, no discriminación y violencia sexuales. Gracias. 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 Gracias.